Al inicio de cada año y con la conocida cuesta de enero, cada cuatro de días mexicanos tienen preocupaciones por el pago de servicios básicos y no es para menos, pues a partir del primero de enero se vienen en cascada el pago de servicios como el agua potable, el predial y otros impuestos que ponen en serias complicaciones a los ciudadanos que no fueron precavidos con el gasto en el mes de diciembre. ¿Pero qué se paga en enero? Uno de los principales impuestos que hay que cumplir es el pago del predial urbano y este año en Sinaloa ciudadanos pagarán 4.25% más de este impuesto. Al pago del impuesto predial se suma otro golpe al bolsillo, con el aumento a la tarifa de agua potable, cuyo procedimiento se le denomina por indexación y dicho aumento va en función de la inflación, el cual entra en vigor en los últimos días de enero o a principios de febrero. La tenencia es otro impuesto que se debe pagar a partir del primero de enero del 2024 y en el primer minuto del 2024 también se viene el alza de las cuotas del JEPS que deberán pagar los refrescos y cigarros, las gasolinas y el diésel y será de 4.32%. ¿Pero qué representan todos estos gastos para la economía familiar? Seguro, impuesto, este predial, todos esos pagos los hago y para eso me preparo. Es muy pesado. Es muy pesado. Atraso en los pagos que puedo dejar que sea el predial pero para el otro año me va peor. ¿Y cómo se preparan ciudadanos para poder responder ante tanto aumento en productos, servicios e impuestos? Yo no gasto de más, eso siempre ha sido mi tónica, entonces la gente que gasta de más anda batallando con los prediales, con los gastos de impuestos. Carla Beltrán, Meganoticias.